Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro, repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia, la Tejana Pasaron por San Clemente, los paró la emigración Les pidió sus documentos, les dijo de dónde son Ellera de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si es hembra, se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron Y entregaron la hierba Y ahí tan bien les pagaron Emilio Emilio dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camelia Camelia Emilio mataba La policía Solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más Nunca más se supo nada Ya está cerrada Con tres candados Y remachada Y remachada La puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Tú a mí me quieres y yo te quiero Nosotros somos Los Tigres del Norte Cuando era niño Mi madre me decía Hijo No juegues con las armas Y me dio su bendición El tren viene llegando Ya lo puedo escuchar No sé desde cuándo He visto el sol brillar Porque sigo atrapado Viendo la vida pasar en la prisión Avanzan los baños Que el tren sigue su marcha Sanantón Cuando era un chiquillo Mi madre me decía Las armas, hijo mío No las quiero para ti Pero le disparé a un hombre en rino Para verlo morir Y el sonido de disparo en mi cabeza Todavía sigue aquí Hoy pienso en esa gente Que ven ese vagón Gastando su dinero En lujo y diversión Y eso es lo que me tortura Saber que sigue en su rumbo Mientras yo Sigo en la prisión Sigo en la prisión de Bolson Sin siquiera ver el sol Aquí voy terminando Con gran desilusión Con gran desilusión Yo sé que no hay espacio Para mí en ese vagón Porque ya tengo asumido Que jamás voy a salir De esta prisión Y ese triste silbido Nunca lo olvidaré Nunca lo olvidaré Con gran desilusión Soy el jefe de jefe señores Me respetan a todos tíberes Y mi nombre Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no Mi amistad se la pierde Muchos pollos Que apenas nacieron Ya se quieren Pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar Muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo Me la paso ordenando Mi trabajo y valor Me ha costado Manejar los contactos Que tengo Muchos quieren Escalar mi altura No más miro Que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan Se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también se llegará la altura Muchos creen Que me busque el gobierno Otros dicen Que es pura mentira Desde arriba No más me divierto Pues me gusta Que así se confundan En las cuentas Se lleva una regla Desde el uno Llegan hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento No busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben Porque saben Que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Era una muerte anunciada Desde que ganó la cima Desde que ganó la cima El dolor, dinero y astucia Lo sacaron de envigado En cinco y diez mil millones Su fortuna calcularon Como es que tanto dinero Los gringos no lo notaron Cinco mil vidas debían Él ya no puede negarlo Ya mataron a papá Decía la gente llorando Cerca de cien mil personas Al panteón lo acompañaron Fueron tres mil efectivos Los que lograron casarle Dieciséis meses huyendo Era imposible escaparse Que puede deber el hombre Que con la vida no pague Las gentes buenas del mundo Su familia rechazaron Es un epílogo triste Perdón si los he ofendido Porque el hombre siempre busca Lo que jamás ha perdido La tierra no hace reproches Dijo su madre en un rezo Porque del polvo saliste Tendrá que cubrir tu cuerpo Que Dios perdone tus actos Después rezó un padre nuestro Los días se van pasando y nevas cosas ven y llegando Los días se van pasando y nevas cosas ven y llegando Ahora se ha presentado una nueva enfermedad Usted se pasa rascando y no te deja de rascar Tú te rascas por delante Tú te rascas por detrás Por donde te rascas cosas no le dejas de rascar Los días se van pasando y nevas cosas ven y llegando Los días se van pasando y nevas cosas ven y llegando Los días se van pasando y nevas cosas ven y llegando Esta rajeña sabrosa la llama la sabrosita Por donde te rascas goza sabrosa es la rascadita Usted le sigue rascando Le viene una gustadera Entonces viene quedando que la roncha se le queda Los días se van pasando y nevas cosas ven y llegando Los días se van pasando y nevas cosas ven y llegando Los días se van pasando y nevas cosas ven y llegando Los días se van pasando y nevas cosas ven y llegando Esta rajeña sabrosa la llama la sabrosita Por donde te rascas goza sabrosa es la rascadita Usted le sigue rascando Le viene una gustadera Entonces viene quedando que la roncha se te queda Los días se van pasando y nevas cosas ven y llegando Los días se van pasando y nevas cosas ven y llegando Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Que estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No dejan de ser prision No dejan de ser prision Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que nayan Y me puedan deportar De que me sirve el dinero Que estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No dejan de ser prision Lo siento No dejan de ser prisione No dejan de ser prisione Pero cuando me acuerdo hasta lloro Si no hubiera todo No dejan de ser prisione No me preguntaba De que me ayudara No dejan de ser prisione No dejan de ser prisionero No dejan de tener立ada No dejan de ser prisione En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso para atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso para atrás Mira a Venezolana baila el forro colombiano Un pasito para atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito para atrás, pregúntale a la negra Lola Que si lo sabe bailar Un pasito para atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito para atrás En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso para atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso para atrás Mira a Venezolana baila el forro colombiano Un pasito para atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito para atrás Un pasito para atrás En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso para atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso para atrás En Venezuela se da un paso para atrás, se da un paso para atrás En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Pero María, ay qué bonito es tu nombre No más te miro y me dan ganas de llorar Tú eres la flor Que trasciendes al portal No se me olvida tu nombre María, no me vayas a abandonar Tú eres la estrella que alumbra a todo el mundo Tú eres la flor Tú eres la estrella que alumbra al potosí Tú eres la flor Que trasciendes junto a mí No se me olvida tu nombre María Dios te guarde para mí Tú eres la estrella que alumbra a todo el mundo Tú eres la estrella que alumbra a todo el mundo Tú eres la estrella que alumbra al potosí Tú eres la flor Que trasciendes junto a mí No se me olvida tu nombre María Dios te guarde para mí Tú eres la estrella que alumbra a todo el mundo Sentada a mi lado, aquí en este bar, tomándose un trago, ahogando las penas, lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo el que caje en tus días? ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí, pisando mis pasos, respirando el aire que yo en mis zafanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí, te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí, y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si soy yo el que caje en tus días? ¿Y qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Sentada a mi lado, aquí en este bar, tomándose un trago, ahogando las penas, lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo mañana a las dos? Hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí, pisando mis pasos, respirando el aire que yo en mis zafanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí, te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí, y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si soy yo el que caje en tus días? La mujer de mi vida El que caje en tus días Ya me voy a trabajar Para el norte, pa' ganarme yo mucho dinero Luego que yo quiera divertirme, yo me vengo a pasear a Laredo En Laredo se encuentra de todo, ven aquí si te quieres pasear Hay mariachi, cerveza y canciones y mujeres que saben a más En Laredo tengo una morena, que la quiero por linda y por bella Y si Dios me concede licencia, yo regreso y me caso con ella Ya me voy mis queridos amigos, vamos todos a darnos la mano Aunque yo esté en Estados Unidos, yo no niego que soy mexicano Ahora sí, ya me voy, me despido, me despido, con gusto y esmero Ya me voy a trabajar al norte, pa' venirme a pasear a Laredo Enamórate de mí Enamórate de mí, de mí, de mí, de mí, y verás que bien te va Enamórate de mí, de mí, de mí, de mí, y verás que bien te va Cuando busques un amor Cuando busques un amor, yo estaré cerca de ti Para darte el corazón, amor, amor, quiero verte muy feliz Enamórate de mí, enamórate de mí, enamórate de mí, de mí, de mí, y ya déjate querer Enamórate de mí, enamórate de mí, enamórate de mí, de mí, de mí, y ya déjate querer Enamórate de mí, enamórate de mí, enamórate de mí, de mí, de mí, y ya déjate querer Enamórate de mí, enamórate de mí, enamórate de mí, enamórate de mí, de mí, y ya déjate querer Enamórate de mí, 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 enamórate de En una fonda chiquita que parecía restaurante Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija pero más el que el aguante Se me arrimó una morena que estaba requié tres piedras Me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle aquí yo soy la mesera Cuando miré aquella joven se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza y de pollo sirva dos platos Usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Le pregunté eres casada y me dijo no vivo sola Pero antes de que le sigas échate a andar la pianola No más le pones un peso porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos el carro rojo y creo que hasta la camelia Luego que se hizo de noche le dije a qué horas nos vamos Me contesto chiquitito en eso si no quedamos Pero si traes dolaritos hasta una polca bailamos Felices noches que te soñaba Cuando en tu brazo yo me dormía Pero con otro tú me engañabas Y yo inocente te lo creía Y desde entonces me ve la gente Que tomo vino hasta emborracharme Tomo cerveza, tomo agua ardiente De sentimiento quisiera ahogarme Sembré una parra y nació una higuera Y de esa higuera nació una guía Y de esa guía nació un letrero Que dibujaban la vida mía Y desde entonces me ve la gente Que tomo vino hasta embriagarme Tomo cerveza, tomo agua ardiente Tomo charanda del mero fuerte Ya me despido de mis amigos De la parranda yo me separo Nunca se crean de las mujeres Que su cariño nos cuesta caro Ocho en punto y como siempre Parecía un día normal Dos hermanos, un destino Una madre y un papá Siete años tenía el niño Del que les vengo a cantar Pero voy a regresarme Una semana para atrás Mi hijo el de dieciocho años Se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo Grosero con su mamá Cerraba el cuarto con llave Dizque su privacidad Pero de armas en mi casa Él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana Reconocí un par de amigos Portaban otros Portaban otro semblante No era gente de su tipo Cosas raras me callaban Con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado Le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final Que mi hijo el más pequeño A la escuela iría a estudiar Los carteles de la mafia Cuentas iban a ajustar Y con una bala perdida Me destrozaban mi hogar La sorpresa es fatal Que mi hijo el de dieciocho Muy involucrado está Con la muerte, con las drogas Participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano Fue el autor intelectual Soy otro en la suma nada más Que es víctima del diario En la corrupta sociedad Todos sabemos de alguien Que hace daño a los demás Y sus errores Yo solía solapar Y hoy vengo a delatar Al matón que anda en la calle Y forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto Al mundo le servirá Si tú conoces Un hijo igual al mío Por favor Denuncia ya Yo solía Yo solía solía En la calle Y en la calle No se encuentro No se encuentro Y yo solía No se encuentro Anoche era un sueño, tú me diste un beso Anoche era un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los restos tuyos no les pongo presión A los restos tuyos no les pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Sol mejor que pan, mantequillo, queso Sol mejor que pan, mantequillo, queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche era un sueño, tú me diste un besón Anoche era un sueño, tú me diste un besón ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Voy a California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Tinajita linda, no te pongas a llorar, que es tu tinajito Ya bien pronto volverán, tinajita linda No te pongas a llorar, que es tu tinajito Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que es tu tinajito lindo, que no se puede abandonar Mira que es tu tinajito lindo, que no se puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar, que es tu tinajito Ya bien pronto volverán, tinajita linda No te pongas a llorar, que es tu tinajito Ya bien pronto volverán, tinajita linda No te pongas a llorar, que es tu tinajito Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya mi pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya mi pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi pronto volverá No creas que te vengo a ver, ni que te vengo a rogar Nada más vengo a saber, quién es dueño del guacán Ya tienes tu pichoncito, como antes no lo tenías Enséñalo a ser mansito, que era lo que tú querías Pensaste hasta hacerme un mal, con haberme abandonado Te advierto que en mi corral, no se encierra ese ganado Si antes yo te rogaba, era porque te quería Pero quedaste borrada, de mi lista vida mía Porque me ves chaparrito, no me falte el corazón Soy hombre muy calladito, hablo con toda razón Lo que te encargo güerita, que vivas con precaución Porque en la cintura traigo, la llave de ese camión Ya con esta me despido, dispense en lo mal cantado Yo les digo a mis amigos, que enamoren con cuidado Si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día No la deben de soltar, mi abuelito me decía Que podrían arrepentirse, los que no la conocían Por el zorro lo supimos, que llegó a romper los platos Y la cuerda de la perra, la mordió por un buen rato Y yo creo que se soltó, para armar un gran relajo Los puerquitos le ayudaron, se alimentan de la granja Diario quieren más maíz, y se pierden las ganancias Y el granjero que trabaja, ya no les tiene confianza Se cayó un gavilán, los pollitos comentaron Que si se cayó solito, o los vientos lo tumbaron Todos mis animalitos, con el ruido se espantaron El conejo está muriendo, dentro y fuera de la jaula Y a diario hay mucho muerto, a lo largo de la granja Porque ya no hay sembradíos, como ayer con tanta alfalfa En la orilla de la granja, un gran cerco le pusieron Para que siga jalando, y no se vaya el granjero Porque la perra no muerde, aunque él no está de acuerdo Hoy tenemos día con día, mucha inseguridad Porque se soltó la perra, todo lo vino a regar Entre todos los granjeros, la tenemos que amarrar Gracias Nosotros somos, los Tigres del Norte Cuando era niño, mi madre me decía Hijo, no juegues con las armas Y me dio su bendición El tren viene llegando, ya lo puedo escuchar No sé desde cuándo, he visto el sol brillar Porque sigo atrapado, viendo la vida pasar en la prisión Avanzan los baños, que el tren sigue su marcha, sanan tú Cuando era un chiquillo, mi madre me decía Las armas, hijo mío, no las quiero para ti Pero le disparé a un hombre en rino, para verlo morir Y el sonido del disparo en mi cabeza, todavía sigue aquí Hoy pienso en esa gente Que ve en ese vagón, gastando su dinero, en lujo y diversión Y eso es lo que me torturan, saber que sigue en su rumbo Mientras yo, sigo en la prisión de Bolson Sin siquiera ver el sol Música Música Aquí voy terminando, con gran desilusión Yo sé que no hay espacio, para mí en ese vagón Porque ya tengo asumido, jamás voy a salir de esta prisión Y ese triste silbido, nunca lo olvidaré Nunca lo olvidaré Música 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 Música